Este jueves el presidente de la ciudad ha presentado junto a sus consejeros y la diputada popular Sofía Cedo una nueva edición de Melilla en Flor que contará con 36 escenas y más de 17.000 plantas que lucirán en diversas instantáneas tales como flamencos, un buda o una barca entre otras. El coste fundamentalmente ha sido la creación, el trabajo, el esfuerzo, la planificación y buscar los elementos que desde la Consejería Mediamente se han hecho. Así que yo quiero felicitar a los dos consejeros de ambiente, al siguiente, al entrante, por la labor que han hecho y porque Melilla la han puesto francamente bonita. No se despacha una visita a Melilla en Flor ya en una hora, hora y media. Se tiene uno que mover más y por distintos puntos de la ciudad. Así que la Plaza de Toros, que creo que también lo he dicho, también tenemos nuestra presencia allí. Así que darle enhorabuena a ello y poner a disposición a todos los melillenses este centro, esta ciudad que es muy bonita, una de las ciudades más bonitas de España, que además cada día está más bonita y que con la presencia de las flores y de los distintos artículos que han puesto para acomodarla, pues va a estar más. Así que el momento en el cual el turismo está ya entrando de una manera... Imbroda también ha querido destacar que se ha publicado un díptico con todos los lugares en los que Melilla cuenta con estas escenas e invita a que todas las familias vayan a ver estas recreaciones y disfruten de lo bella que está la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!